Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como ven, nosotros seguimos acá en cuarentena, como sé que están también muchos de ustedes en todas partes del mundo. Y es normal en estos días preocuparse de más por saber si tenemos los alimentos suficientes que nos puedan ser requeridos durante todos estos días que vamos a estar en casa, sobre todo si tenemos familiares con nosotros, si somos una familia numerosa, etc. Si esa es una de tus preocupaciones y quieres saber cómo hacer para rendir esos alimentos para que no solamente te alcancen, sino que también tengas que salir lo menos posible por lo menos cada 15 días nada más, entonces este programa es para ti porque en los próximos minutos te digo cómo hacerlo. Lo primero que debes hacer es planificarte muy bien y eso empieza por hacer una lista completa de cuáles serán todas las comidas posibles que vas a hacer, el desayuno, almuerzo y cena durante esos próximos 15 días. Así podrás hacer una lista de compras apegada exactamente a lo que necesitas y evitarás quedarte corta con la cantidad de los alimentos y por supuesto podrás comprar las cosas solamente necesarias, evitando gastos adicionales y evitando también después no tener el espacio para almacenar todo eso que necesitas para cocinar. El segundo consejo que puedo darte es que incrementes el volumen de la comida por las mismas porciones, es decir, que cada porción que tú hayas destinado para cada persona por ejemplo si tú cocinas para dos, para tres personas o para cuatro personas eso lo puedes duplicar si de pronto le añades otros ingredientes como por ejemplo vegetales o en el caso de la carne huevos y pan rallado esta es una forma muy sencilla de hacer que las carnes duren un poco más o que, mejor dicho, que rindan un poco más y que pueda servir no solamente una sino hasta dos veces una misma comida a lo largo de la semana. Ten en cuenta siempre que los mejores cortes de carne no van a ser los cortes completos sino aquellos que de pronto vengan más troceados, es decir, una carne molida o una carne cortada para guisar o un pollo por ejemplo en julianas va a ser más rendidor que utilizar solamente la pieza de pollo completa o la pieza de carne completa. Estos pedazos pequeños los puedes entonces combinar con vegetales, con salsas, con guisos y eso va a hacer que esa comida te pueda rendir hasta para dos oportunidades. La tercera forma de rendir lo mejor posible tus alimentos es comenzar a distribuir un poco más el peso, digamos, de la proteína en la comida. Generalmente la proteína es nuestro elemento central de las comidas más fuertes el almuerzo, en nuestros países hay otros países donde la cena es más fuerte pero siempre se basa el plato alrededor de la proteína. Lo que podemos hacer entonces es utilizar otros elementos como carbohidratos o proteínas vegetales para rendir la proteína animal. ¿A qué me refiero con esto? Pues que puedes hacer arroces, por ejemplo, muy variados arroz con salchichas, arroz con chuletas, arroz con carne, arroz con pollo, arroz tipo chino, etc. Y eso va a hacer que la proteína rinda más y alcance para mayor número de personas o para más oportunidades durante la semana. Igualmente puedes hacer con las pastas. Y también si incluyes proteína vegetal como los granos, por ejemplo, en la comida entonces no necesitarás tampoco servir demasiada proteína animal y seguramente todas las personas en casa quedarán satisfechos y saciados con su comida normal y te permitirá entonces estirar un poco más esa carne, ese pollo que compraste y que tienes allí, digamos que contado para estos días que tienes que estar en casa y evitar salir lo más posible. La otra cosa que puedes hacer es aumentar, digamos, la vida útil de las frutas y eso lo puedes hacer haciendo con ellas algunas mermeladas o algunas conservas. Hay muchas frutas que no duran muchísimo tiempo, de hecho, las frutas son una de las cosas que primero se dañan, pero si lograste comprar gran cantidad, digamos, porque conseguiste una oferta o está en la estación o fue lo que conseguiste, pues puedes aprovechar de hacer con ellas muchas mermeladas para otras preparaciones posteriores. Generalmente las mermeladas se preparan excelentes con frutas que tengan algo cítrico y puedes mezclarlas con agua y un poco de azúcar o con agua y el vulgorante, si es tu caso, para sacarles pues todo el sabor, dejarlas bien blanditas y después con ellas hacer un puré y eso se te transforma en una mermelada maravillosa para tus desayunos, para las meriendas, para los niños, para ti, para todo el mundo dentro de la casa y te va a garantizar que la fruta dure muchísimo más. También puedes guardar esas mermeladas en frascos que estén bien esterilizados en internet, en Google puedes conseguir muchísimas recomendaciones para eso, generalmente esto pasa por tomar frascos de vidrio y meterlos a hervir durante un tiempo, después dejarlos secar, secarlos muy bien con una toalla de papel, etcétera, y después colocar allí las preparaciones de las frutas para que te duren más. Si tienes algunas frutas como manzana, guayaba, fresas, duraznos, melocotones, son perfectas y también las naranjas para hacer este tipo de preparaciones. Algunas frutas que se oxidan con el aire como la manzana y el aguacate, por ejemplo, puedes tenerlas mucho más tiempo en la nevera si apenas las cortas, les colocas un poco de limón al agua donde las desinfectas, donde las limpias y las guardas. Igual no te van a durar mucho tiempo así porque ya están mojadas, pero por lo menos no se oxidan y las puedes consumir al menos al día siguiente. Como quinto consejo te puedo decir que puedes elaborar también en casa algunas conservas que sean de vegetales. Esto para el caso, por ejemplo, de las berenjenas o de los calabacines, de las cebollitas, incluso también de algunas otras vegetales como por ejemplo los champiñones. Todas estas preparaciones quedan magníficas añadiendoles algo de vinagre, en otros casos aceite, algunas hierbas aromáticas y realmente estas son preparaciones que te pueden servir durante mucho tiempo y que puedes disfrutar frías o que les puedes añadir al momento de hacer alguna preparación, digamos, más sencilla. Por ejemplo, colocar simplemente un pedazo de pollo y después agregarle algunas berenjenas o calabacines de estas en conserva y ya eso le va a dar un sabor totalmente único y vas a tener una comida diferente con algo que ya tenías preparado en la nevera y que pudo haberse dañado si lo dejaras de utilizar. Bien, la sexta cosa que puedo recomendarte ahora que estamos en casa, sobre todo los muchachos que están con nosotros, nuestros hijos, deciden comer a cada rato. Eso es normal porque estás en casa, no tienes más nada que hacer. Llega un momento que te aburres del teléfono, de las noticias, de la televisión por cable, del Netflix, de lo que tengas y decides pues ir a la cocina y en esas idas a la cocina pues encuentras cualquier cantidad de cosas y comienzas a comer tú y tu familia también. Entonces, lo más recomendable para esto, para aguantar una cuarentena también, no solamente estirando los alimentos, sino también estirando el peso para que no llegues mucho más allá después, es porcionar los alimentos con las debidas cantidades y a esto me refiero al momento de servir los alimentos, tratar de pesarlos. Puede sonar extremista, pero hay una cantidad de alimentos necesarios para cada organismo, hay una cantidad de calorías que deberíamos comer cada persona en cada comida y en internet puedes conseguir muchísima información con respecto a eso. Hay algunas, por ejemplo, tendencias que dicen que no necesitas pesarlas, sino también por el tamaño de las manos, saber a qué corresponde cada una. Por ejemplo, he leído que la palma de la mano corresponde a la cantidad de proteínas que deberías comer, o sea, que realmente un pedazo más grande que la palma de la mano ya sería excesivo en carne o pollo para una comida de una persona. Entonces, esto te va a no solamente beneficiar porque vas a comer balanceado, sino también vas a evitar ganar peso de más. Lo mismo sucede con los snacks. ¿Qué te recomiendo con los snacks? Si eres una persona que cocina, por ejemplo, en casa, que el fastidio de estar dentro de la casa te da por cocinar, a mí me pasa normalmente, y a otras personas también, o de pronto fuiste a algún supermercado y compraste una cantidad grandísima de snacks para pasar el tiempo, pues entonces te aconsejo que los porciones en bolsitas, es decir, que pongas en la bolsa la cantidad de galletas que necesitas en cada porción. Así evitarás que tanto tus hijos como tú agarren el empaque completo y se coman todo o más de lo que deben en cada comida. Entonces, por sonándolo, te evitas el desastre, pues, de que cada quien coma lo que le vengan en gana y que esas porciones, tener por seguro que lo que compraste te va a durar durante la cantidad de tiempo que tienes estipulado para ir de nuevo al supermercado. Como séptimo consejo, te recomiendo que congeles todo lo que puedas. Todo lo que puedas congelar ahora será trabajo que es ahorrado para ti más adelante y que también te proporciona, pues, la posibilidad de que no se te dañe nada de lo que tienes. Puedes congelar en bolsitas herméticas, sacándoles bien todo el aire, las porciones que necesitas para tus smoothies o tus merengadas en las mañanas, o puedes congelar frutas para hacer helados más adelante. La banana, por ejemplo, es excelente para eso. Puedes congelar también algunos cubitos ya listos de sofrito para que no se te dañen los tomates, para que no se dañen los pimentones, también las cebollas, todo eso lo puedes ya licuar de una vez, colocarlos en cubitos de hielo y después eso, meterlos en una bolsa y después de allí vas tomando para hacer tus preparaciones normales. Lo mismo puedes hacer con algunas hierbas que se dañan muy rápido, como la albahaca o también el cilantro. Los puedes licuar con aceite, colocarlos en hieleras y después esos hielitos los vas utilizando en otras preparaciones, en sopas, en caldos, en muchísimas otras cosas más. No se te van a dañar, los tienes ya preparados y adelantaste muchísimo trabajo. Por último, y es el consejo más importante te diría, es que nada se te pierda. Procura que absolutamente nada se pierda en la nevera y utilizar absolutamente todos los elementos que tienes a mano. Recuerda que de un solo elemento, de un solo ingrediente de la cocina, puedes sacar varias preparaciones. Si por ejemplo compraste un pollo entero y los huesos para hacer alguna preparación, esos huesos los puedes utilizar después en una sopa, en un caldo, en un consomé bien concentrado y puedes congelar los cubitos de consomé o puedes utilizarlo en otras preparaciones para preparar arroz, para hacer alguna sopa, para hacer algunas, para añadirle sabor a muchísimas comidas. También en este sentido, te recomiendo que prepares por lo menos un par de veces a la semana, revises bien todo el congelador y preparen una cena de sobras, si se le puede decir de esa forma, que son todas las cosas que fueron quedando de las comidas anteriores y que pueden aprovechar en una cena en particular. No importa que todos coman cosas diferentes, porque seguramente habrá alguien que le gustará más una cosa que otra, pero se benefician todos porque no hay nada que se pierda en la cocina. En estos días no podemos perder comida, tenemos que tratar de estirar lo más que podamos todas esas compras que hayamos hecho para exponerlos lo menos posible y la mejor forma de hacerlo es revisando siempre el congelador y tratando de que nada de lo que hemos comprado se pierda y que todo se ha aprovechado hasta el último momento. Administrar los alimentos y planificar las comidas siempre ha sido una de las cosas más importantes que debemos hacer. Hoy en día no es solamente importante, es vital porque estamos todos en esta suerte de guerra en la que tenemos que estar en casa y es necesario más que nunca entonces tratar de exponernos lo menos posible. Por eso te recomiendo que vayas al supermercado nada más una vez cada 15 días así que procures entonces en ese intervalo aprovechar todo lo que tengas en casa. Nosotros seguimos aquí en casa igual que ustedes allí me gustaría que me dejaras tus comentarios me dijeras de qué otros temas te gustaría que habláramos en esta cuarentena y ya sabes que si tienes algunas dudas u otros comentarios los puedes dejar aquí si quieres seguir recibiendo más información sobre hogar, estilo y decoración te puedes suscribir a mi canal y si te gustó este video entonces dale un me gusta y además compártelo con todas las personas que creas que necesitan esta información. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cada vez que subo un video nuevo y nos vemos pronto. ¡Chao!